No, 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 definitivamente no, porque don Jorge le ha subido la temperatura y el vino del señor, o la barriga, señor Torres, pero no fue muy afortunado, ¿no? No tenemos problemas, por favor, si queremos verlo, no más. Por tratarse de usted, señora Gloria de Marilú, las voy a dejar dos minutos, nada, ¿eh? Ay, tan amable. Ya, dos minutos, adelante. Gracias. Caladita, porque, por favor, apague el cigarro, ¿ya? Sí, sí, lo apague. Pero apague el cigarro, ¿ya? Sí, sí, lo apague. Sí, sí, lo apague. Dale. Jorge. Jorge. Jorgita. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hola. Soy Gloria. ¿Y cómo la dejaron entrar? Ay, sí, que no dio permiso, la señora. No dio permiso. Qué bueno que vinieron, chiquilla. Ay, Jorge, por favor, que te estés fumando. Ay, 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 ya. No, nada. Oye, Jorgito, yo te quería pedir disculpas porque vine de enero, es que me dieron mal la noticia. No me hagan reír. Dale, lupa. Ya, yo te pago cigarros. Ya. No te rías. No, señor. No te rías. No te rías. Es por la herida, ¿sabes? ¿Tú te rías? ¿Eh? A ver, la herida. Ahí. No. ¿De qué te rías? ¿Te taché un lumpen? No. No te rías. Un poquitito, lo apagado. Tranquiliza. Hoy, tu color, Jorge. ¿Qué? Está amarillito, verdoso. No, no, dígame. No. Te te rías viendo. Ya. Ya, pero relájate. No hay que ver. Ya. Oye. Shh, shh, shh. No, no, no. Sí, tranquilizante, tranquilizante. ¿Tú qué? ¿Tú sabes que el irreverente de Fernando parece que puso a hacer una tontera ahí? ¿Qué dijo? No, lo dejaron enter. ¿Qué dijo? Una tontera, no te la puedo contar. Cuéntame. No se la voy a contar. No se la conté. Porque me tiene... Pero cállate tú y tranquilízate. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo le llamo? Porque soy tonta. Jorge, te juro que no. Se le va a salir un riñón. Ya. No se ríe. Ay, po, idiota. ¿Qué te hacen mal? Oye, ¿dónde está la cartera? ¿Tú sabes qué? Déjala aquí encima. ¿Tú sabes qué? Pero ya. ¿Sabes lo que pasa? Mira, iba a mostrar todo el casino. Pero tú estás aquí. Fernando hoy contó un chiste. Pasa que está muy... ¿Cuál? Ese, ese. ¿Tú acuerdas ese chiste? Ese que venía un chiquito que se sube a la micro. Fernando, ¿qué cuenta? Un chiquito se sube a la micro y dice, ¿puedo cantar? Sí, pasa nomás. Se pone el chiquito y me puede cantar. Ay, pelado, tómelo. De cualquier sabor. Otro, más de... ¿Te acordás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, dale. De... Jorge, perdón. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Entonces, ¿sabes tú? Y justo ahí un cuñadito adelante y se agache y encuentra la placa. ¿Y? Y se le dice, señor, tómesele que yo el casete. ¡Coges! 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 ¡Eso fue lo que dijo Fernando! ¡No puedo tomar agua! ¡No puedo tomar agua! ¡No, no! ¡No será para mí! Ya, Chanti, no sé qué toques, en serio, por favor. Ya. No, es que aquí me contaron una muy buena también. Yo soy muy pobre. Ya, cuéntatelo, cuéntatelo, panchete negra. No, no. Ya, cuént. Bueno, ya. Dicen que se encuentran dos locos y un loco. No, es muy pobre. Ya, pues ha empezado. Pues te pongáis en este pato. Se encuentran dos locos y un loco le dice al otro. ¿Qué hora es? ¡Juega! Dijo el otro. ¡Oh, me pasé en dos cuadros! ¡Oh! 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 ¡Oh!